¡Muy buenas a todos! Estamos en Green Project Bien, antes de nada os explico brevemente De aquí a poco tiempo, pero no sé exactamente cuánto Tengo que salir de viaje y seguramente esté el mayor tiempo posible fuera que pueda Y me dejen antes de que vuelva a empezar a trabajar O al menos eso espero y deseo Cosas mías Así que el tema es que estoy grabando todo lo posible de todos los juegos Para por todo el mediado mes de junio O lo que pueda, dejar todo grabado para que no os perdáis ningún día De pues eso, de ninguna serie de las que tengamos Cosas nuevas que quiero traeros y cosas así Bien, he explicado esto ya para un futuro Vamos a empezar, ¿vale? Día 15, el día 14, recordad que nos cayó una buena lluvia Aprovechamos, plantamos de todo Se autorregó todo, rellenamos todas las botellas de agua Se rellenarán seguramente también los pozos Y a su vez pusimos pues más contenedores de agua, ¿no? Bueno, bien, acabo de despertar, me he dado un voltio Y he visto varias cosas En primer lugar que tenemos una gallina O bueno, un pollo en este caso Madre mía, que tenemos un pollo Tengo más vallas Bueno, vamos a abrir esto No creo que pase nada porque pongamos los pollos con... ¿No? ¿Se está comiendo la rata? Se está comiendo la rata Vale, o sea De milagro no se ha comido a la rata O sea, que los pollos comen ratas Vale Vale Uf Uf, que poco ha faltado Vale, eso significa que... Me quería ir a la mira directamente del tirón Pero... Pero claro, o sea Es que... Ojo Ojo, ¿eh? Ojo a la que se me ha liado en un momento A ver, esto lo vamos a quitarlo de aquí Porque me está poniendo nervioso Vale Entonces, tú Vamos a ver Tú cámbiate por esto Aquí Y te dejamos aquí ¿Vale? Ya son tres ratillas Perfecto Y yo me voy Ahí se quedan las ratas Vale La gallina la voy a dejar guardada Y... Y hay que ponerla aparte Porque si no se comen las ratas Otra cosa más que hemos aprendido Por cierto Un pequeño tip Consejo o truco Tengo dos cofres pegados arriba del todo ¿Vale? Pero desde aquí Los puedo abrir O sea que Si quisiésemos guardar aquí un montón de cosas Podríamos hacerlo Y que desde fuera Podemos abrir lo que no hubiese pasado en nada Vale Un pequeño consejillo Bueno, que sepáis que se puede abrir desde fuera Sin más Y la gallina la voy a dejar aquí ¡Gallina! Quédate ahí hasta que vuelva Y... Y la... Espera Y... Y la luci... Bueno, la luciérnaga La luciérnaga no las tenía aquí, ¿verdad? ¿Habéis visto? ¡Pum! Y no hace falta entrar adentro ¡Menudo trucazo! Vale, me voy a ir directamente Me voy a la mina Que sí, que sí Insectos, que sí No vamos a ir directamente a la mina Porque el día de hoy Vas a ir intentando descubrir Todos los secretos de la mina Menos café Para la estamina Yo creo que me llevo de todo Así que creo que llevo comida Creo que llevo agua en abundancia Llevo un té por si acaso Con lo cual yo creo que vamos bastante bien equipados Por lo menos para estar El mayor tiempo posible Ya veremos si no nos toca ir corriendo al cementerio O algún otro lado O que la linterna se nos gaste O alguna movida de esas Bien Entrada de la mina Vamos a descubrir los secretos Ok Lo primero que hacemos es Equiparnos la linternita Muchos hongos Piedras Y saquemos el pico Ok Vale Gastaremos Creo que hay No puedo pasar por el lateral No, no Hay que abrirlo todo Sí o sí Perfecto Vale Ahora ya me deja pasar Ojo Hay una pasarela por aquí encima Vale Bueno pues Esto se puede picar No Hay que tener cuidado Porque nos podemos perder Vale Perfecto Dos caminos nada más empezar A la izquierda Y para arriba Vamos para arriba Vale Seguimos todo para arriba Y vamos a ir todo hacia la derecha Dirás ¿Por qué? Pues yo que sé Que está tapado Y como está tapado Pues lo primero que vamos Vale Hacia la derecha Y hacia O sea Lo primero a la derecha Y todo hacia abajo Esto será piedra Vale Estos grandes No se pueden golpear Estos menires grandes Ok Vamos a ver primero La parte de De abajo Por ahí he visto cosillas Más setas Esto puede ser un gran laberinto Tengo que tener mucho cuidado De por donde nos metemos Y ser muy consciente De por donde vamos Vale Esto tiene pinta De ser hierro ¿Verdad? Vale O sea que Uf Esto gasta mucho estamina Pero si es hierro Vale Vale Esto ya vendré A farmear Tranquilamente De momento Seguimos para abajo Lo importante Es no perderse ¿Vale? El centrarnos Y no perdernos Eso es muy 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 importante La lástima No traernos A un cafecillo Con estamina Vale O sea que esto es un círculo Y no hay más historia Esto es para conseguir hierro Vale Y por aquí a la izquierda No había nada ¿No? No Vale La zona de hierro La tenemos ya controlada ¿Vale? Fácil y sencillo Hacia derecha Y hacia abajo Ok Vale Entonces seguimos Por aquí arriba Está aquí tapado Nos obliga a quitar Dos trozos Vale Setas ¿Y esto qué es? Barro Vale Eso es barro Ok No quiero picar mucho Vamos a ir hacia la derecha Esto no se puede quitar Vale Derecha Derecha del todo Aquí hay como un campamentillo No sé Al parecer hay un pequeño campamento Vale Por aquí hay piedras Seguimos hacia la derecha Siempre hacia la derecha Y hacia abajo Bueno 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 Aquí verás tú Te puedes perder aquí Como si no hubiese un mañana ¿Eh? Estamos yendo solo Hacia la derecha Y hacia abajo ¿Eh? Hasta llegar A vacío Perfecto Vale Pues empecemos a subir Por aquí por ejemplo Vale Entiendo Por aquí se llega al mismo lado Que es por donde hemos bajado Con lo cual vamos por aquí arriba Ahí está tapado Eso es Seguimos hacia la derecha Del todo Yo que sé Me ha dado por ir hacia la derecha Podría haber ido Podría haber ido Hacia otro lado Al que yo quisiera Pero me ha dado por ir a la derecha Ok Ojo chaval Pero Vale Otro hueco vacío Perfecto Vale Aquí se ha visto Como una pequeña haz de luz Vale Pues La derecha del todo vacío Con lo cual No hay mucho problema Nos volvemos un poquito Hacia atrás Y seguiremos subiéndolo Cuando podamos Y lo que podamos De momento el tema de Ya hemos localizado El tema del hierro El tema del barro Piedras por doquier Aunque piedras tampoco Es que nos haga mucha falta Conseguir aquí Vamos hacia arriba Teniendo en cuenta Que hemos ido Hacia la derecha Del todo Y que había un pasillo Entre medias Con una roca Que hay ojos de la cabeza Con todo esto Porque Vale Hay un perro hoy Que está Llorando durante todo el día Eso significa dos cosas O por el motivo Que sea se siente muy triste O que su amo ha fallecido O sea que lo mismo Tengo muerto aquí al lado Nunca se sabe Bien Bien Vamos a ver Volvemos un poquito Hacia atrás Este es el camino Que os decía Que estaba Aquí chapao Eso simplemente Está muy triste La habrá dejado La novia perruna Y aquí no hay nada ¿No? Ok Vale Pues esto está vacío No entiendo muy bien Esto Pero vale A ver En un futuro Pondré una pala Y en plan Buscar secretos O algo de eso Vale Esta es la zona De antes Pues sigamos Hacia arriba Que esta es la que No podíamos llegar aquí Ok Y volvemos Por donde vinimos Perfecto Pues vamos a tirar Por aquí arriba A ver que tal ¿Qué? Estoy centrado De por donde hemos ido Y el camino que hemos hecho Ojo Esto se puede Encender ¿No? Esto no era Para encenderse Esto lo mismo Con los alicates Me lo puedo llevar O algo de eso Porque No tengo mucho Más ¿No? Vale Bueno Pues ahí hay algo Ahí hay algo Que podremos poner O lo que sea Y seguramente Nos haga algo Algún efecto O algo Seguro Eso es un misterio A resolver Lo dejaremos Para más adelante Traeremos cosillas A ver Ok Esto me imagino Que dará el campamento Por la zona En la que se va A ver Voy a girar a la izquierda Efectivamente Esto nada Ojo Vale Vacío Tienda de campaña Vacío No puedo creer Que no haya nada aquí Uh Receta del Desotoxicinador No se de que Receta añadida Desotoxicinador Vale Esto nada Y ya está Vale Pues aquí se consigue Esa receta Así que perfecto Ok Y no hay más ¿No? Y esta es la valla Que veíamos antes A ver Ahora quiero salir de aquí Gracias Gracias Y aquí un montón De setas Que mira Que queréis que te diga No las vamos a llevar Las blancas A lo mejor No hacen tanta falta Pero las rojas Si que nos van a hacer falta Y las otras Pues seguro que No nos viene nada Vale Va bien la cosa Tenemos que volver Hacia arriba Si no recuerdo mal Por aquí Debe ser El camino Que está cerrado Si perfecto Como controlo Estoy super ubicadísimo Estoy super centrado En el camino Para no perdernos O sea que ni tan mal Hasta que se me vaya la olla De repente me desubique Y diga Uhhh Nos hemos perdido Pero de momento Aguantamos Aguantamos Esto 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 ¿Le podemos meter Alguna seta o algo? A ver Yo quería Yo quería Poner la seta aquí Vamos a ver No me coma la cabeza Ahí Perfecto Aquí no se puede Poner seta Y el cinco Tampoco ¿No? Bueno Sigamos a lo nuestro Vale Volvemos para la izquierda A ver Que encontramos Por aquí A ver Eso es Bajamos Tenemos que encontrar Vale Rompemos aquí Aún Supuestamente Tenemos un ermitaño Por ahí perdido Que aún no sabemos Donde está Y yo creo que esta zona Si Vale Por justo abajo del todo Ya está explorado Sería la zona de arriba Verla A ver Vamos a explorar ahí Cosillas Seguramente este camino Llega hacia las setas Que hemos visto ahí Tiene toda la pinta Vale Ok Rompemos Si voy hacia la derecha O sea Hacia este lado Voy a llegar A la zona Que os he dicho Ahora mismo Ok Efectivamente Setas 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 Un par de cuerpos ¿Alguna receta O algo nuevo? No Estos llegaron con nada Y eso se va a quedar ahí De momento Quiero reservar energías Nunca sabe lo que nos va a deparar El futuro Vale Y esta es la parte De arriba Perfecto Ok 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 Barro Y esto es donde hemos estado Que teníamos Vamos a pillar Vamos a aprovechar Que vamos bien de stamina Y de tiempo Vamos a pillar No sé Cinco de barro Pillamos Bueno Es que la stamina Se me está yendo muy rápido También te lo digo Aquí A pico Bueno Vamos a llevarnos una muestra Vale Y ya veremos Que hacemos con el suelo arcilloso Sé que algo se podía hacer No sé que cantidad pedía Pero bueno Nos llevamos tres La muestra Lo que viene a ser la muestra Vale La parte de arriba Ya la hemos visto Así que vamos a ir hacia la izquierda Y hacia arriba Por aquí creo que pasamos antes Sí Los cuerpos Vale Ok Ya me vuelvo a centrar Y ahora para la izquierda Bien Camino para arriba Vamos a ir viendo todos los techos Por aquí al parecer ya he pasado Ajá Ajá Vale Porque volví por aquí arriba Y me vine por aquí Perfecto Como veis es fácil Fácil perderse Así que Vamos a ir por aquí Ahora por aquí Si voy por aquí Llegaré al principio del todo Con lo cual Ahora todavía no nos interesa Sigamos para la izquierda Esto es piedra Ok Vale O sea que tenemos a la izquierda Mena de piedra A la derecha Y un poquito hacia abajo Tenemos tanto hierro Como barro Vale Setas 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 Esto no se puede picar Ok Y este es el camino del principio Que dije Anda mira un puente Pero no es un puente Es decorativo Así que voy a irme hacia la izquierda Del todo A ver que encontramos Por aquí Ajá Vale Eso son piedras Y más piedras Ok Pues Me atrevería a decir A falta de equivocarme Tuviste un camino a la izquierda Del todo Vamos a intentar llegar a él A ver Por aquí Eso es Vale Pues el de arriba a la izquierda Lo mismo Por este camino de aquí Sería lo único Que nos faltase ver Voy a intentar llegar A la izquierda Del todo Si me envía para la derecha Ahora No Pues ese camino no se puede ver por aquí Vale Pues me A ver No lo puedo asegurar Al 100% Pero yo creo que hemos explorado Prácticamente Toda la mina Esto llega al mismo lado Si Doy por explorada Toda la mina Exceptuando el tema Del Del candelabro Ese que había ahí Extraño Ok Pues vamos Vamos a ir a la entrada A ver por aquí Voy a pillar un poquito De hierro Vale Y nos vemos En casa Bueno ya he terminado De recoger un poquito De la mina He conseguido 5 Hasta que se me ha terminado De romper el pico Como veis Así que nada más Entonces Lo que he pensado es Que en estos 5 minutitos Que nos quedan Lo podemos dedicar A ver estas pequeñas casas Que antes Que antes No podíamos ver Bien Porque estaba Todo a oscuras Podemos revolotear Un poquito por aquí A ver que encontramos Mira una jarra Un poquito de comida Ahí hay bebida O sea un poquito de agua Mira Esto me viene Mira pues Esto me lo voy a comer Porque Esta tela Esta Me va a servir Para terminar de hacer Una mochila O sea que va a ser Perfecto Un bidón de estos Vale Esto se puede meter aquí Esto se puede meter aquí Y gano dos Perfecto Pues mira Espérate Que otra cosa no Pero agua Nos llevamos Ok Vale Nevera vacía A ver esto Nada por aquí Bueno pues vamos a terminar De ver de estas casillas No Que no me deja pasar aquí En serio Esto se puede mirar O es cosa mía No Es cosa mía Vale Bueno primera habitación Vista terminada Vamos a terminar de ver Ya los edificios Aunque el capitulillo Se alargue un poquito Porque yo creo que A ver Uh una cama para dormir Una luz para dar Pero que ahora mismo No nos hace falta Rata muerta Uff Marte Tela 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 Una ratita ahí para comer Y en la mesa No se puede mirar nada Cuadros nada Vale Ok Está bien Está bien Y la cama Pues si quisiese dormir Que no nos hace falta Así que nada Ni tan mal Seguimos 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 Esto ya está mirado Esa parte de ahí También lo miramos Yo creo Eso es Vale Vamos a entrar en la siguiente Ahí estamos Vale que ahora sí que podemos ver bien todo Nada por aquí Mucha madera y palos Esto también me viene muy bien Vendrá por ello otro día Tranquilamente Abrimos Abrimos Quiero verlo todo Aunque no me lo lleve Quiero verlo todo Uff Hongo tóxico Esto se No Son cosas diferentes ¿No? Raíz cocido Y hongo tóxico Más 99 Oh Bueno ahí lo dejamos de momento A ver que hay por aquí Ravioli Hongo comestible Eso se estanquea Sí Perfecto Y unos raviolis Que me da 10 de agua Y 25 de comida Venga Consumamos Somos de consumir Ok Vamos para aquí arriba A ver que más cosas nos hemos perdido por estas casas Que más secretos Vale Esto está perfecto Ahí Perfecto Tela 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 Oh Unas tijeras Las Tijeras por el tarro Restaurar Equipar A ver A rasurar A rasurar ¿Me rasuro el pelo ahora? Pum 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 Soy calvo Soy un calvo Ja ja Nos la llevaremos Vale Que más cosas Vale 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 Esto ya estaba mirado Vale Vamos a terminar de mirar aquí Vamos a coger ese agua también Bueno Aquí para llegar aquí tengo que abrir la puerta por aquí arriba ¿No? Sí ¿No? ¿Y cómo abro esta puerta? Crack Ahora Le decía yo Esto Al 5 Eso es Y eso es Ahí Ya lo acepto al agua Esa es la buena Y la bañera que ya me la llevé en su día Vale Pues vamos a A esto creo que también lo abrí en su día A ver Pues acaso nos acercamos Sí Y la papelera Está bien Vale Otro sitio Visto Terminado Va listo para la sentencia Vale A ver ¿Qué más cosas tenemos por aquí? He dicho por aquí Teníamos más cosas guardadas ¿No? Aquí tenemos los escritos Aquí tenemos Mira pues más ferrito Más tal Esto Apodo Mira ahora se stalkean Antes eran de dos Y ahora se stalkean mucho más Y la ortiga de momento No llevo nada más encima ¿No? Ok vale De momento eso ahí vale Bien Pues vamos a por esta casita Vamos a terminar de ver esta Que yo creo que es de las últimas que me faltaban Vale Todo esto lo vimos en su día Estos son cajas Que mi pregunta es Sí Se pueden romper Bueno 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 Que estas cajas se pueden romper Ojo Ojo Bueno No pierdo nada ¿No? Total ¿Y esto qué es? Tengo curiosidad por saber qué es eso Ah Estos tablones Pero seguro que en alguna hay Hay algo Seguro que en alguna hay algo Tengo energía Sí En alguna me tiene que dar algo ¿No? ¿Solo son tablones? Bueno chavales Pues ya sabéis Una forma fácil y sencilla Oh Chocolate De conseguir tablones Es que yo sé que aquí tiene que haber algo Secretísimo Mira pues si queréis tablones a mogollón Ya sabéis Pilláis el hacha Os venís aquí Y tenéis comida Tablones Pero tablones a mansalva eh Eso es Madre mía que increíble Pues ya estaría Vale pues yo diría que por aquí ya más que suficiente ¿No? Sí Yo diría ya que por aquí más que suficiente Bueno pues vamos a dejar por aquí Ya sabéis dónde encontrar Pues bueno Setas Hierro Barro Eh Dónde encontrar Esto lo vamos a quitar ya Para que no se gaste No tengo espacio ¿No? Espera Esto Esto No te lo arreglo yo Bueno ahí lo dejo Vale pues lo dicho Lo vamos a dejar hoy por aquí Ya sabéis dónde encontrar Todo lo que hemos dicho actualmente Todos los materiales Ya hemos visto todas las cosas Hemos encontrado la tijera Que yo creo que lo era lo único Que nos faltaba encontrar Y a partir de aquí Bueno pues vamos a dedicarnos Un poquito a las granjas A todo lo de casa Ya sabéis de dónde voy a sacar Todos los materiales Así que espero que os haya gustado Y en el próximo A ver qué hacemos con esas gallinas Adiós Chao Chao